¡Suscríbete al canal! En este video vamos a estar hablando de puntos buenos, puntos malos, de que trata, que tiene, cuanto pesa, requisitos, todo lo que tienen que saber de este pedazo de juego que está bastante bueno Y bueno, dicho eso vamos a comenzar con lo que es lo primero, lo más importante para todo el mundo que es el tamaño El juego pesa aproximadamente como 6.5 GB y este pues al principio cuando tú lo instalas, de hecho ahorita no te va a estar dejando jugar cuando veas este video Posiblemente ya mañana 25 de Agosto te va a estar dejando entrar porque esto fue la pre-descarga para que toda la gente lo pueda tener de una vez ya instalado También cabe recalcar que pues en cuanto a requisitos comentaron en su página oficial por fin los requisitos oficiales en el caso de Android Te recomienda que tengas mínimo 3 GB o superior y mínimo por ejemplo un Galaxy S6 en adelante Recomendado 4 GB de RAM y un Galaxy S10 en adelante que es como que para que te vaya al máximo ¿no? En el caso de iOS con que tengas un iPhone 6S en adelante y iOS 11 en adelante te va a estar funcionando También cabe recalcar que justamente en su página toda la información está en español, todo lo que es las preguntas y respuestas de los servidores La gente que ahorita está como que impaciente por entrar, ahí pueden encontrar todos los detalles y también en lo que es su página oficial de la descarga Te dan una sinopsis de los personajes y te dan todo en español Y algo muy importante a destacar es que si la Play Store no te deja descargarlo como siempre te estará dejando lo que es el link de descarga de Optodown Ahí lo puedes descargar también con la aplicación, súper fácil Y bueno, ahora si dicho eso vamos a comenzar con lo bueno y lo malo de este juego porque tuve la oportunidad de testearlo ya aproximadamente pues como un mes Y la neta me gustó bastante pero tiene detalles que vamos a discutir Y comenzando con los puntos buenos, uno muy importante que se van a dar cuenta luego luego que lo abran son los gráficos Luego luego desde las cinemáticas principales te das cuenta de la calidad de las animaciones Ya que este está desarrollado en el motor gráfico Unreal Engine 4 y pueden notarlo desde la iluminación, la calidad de las animaciones, dos modelos Y también por ejemplo las texturas se ven increíbles Ya que por ejemplo cuando hacen acercamientos a los personajes puedes apreciar detalles muy importantes como lo que es la textura de la piel Puedes ver cada poro, cada pelito de la barba, en el cabello de los personajes también se ve cada cabellito, como lo animan, el brillo O sea es que es una calidad impresionante para hacer un juego móvil, la verdad se lucieron Y ustedes como lo notaron en el primer gameplay que les traje del juego se dieron cuenta que si yo estaba muy impactado por el aspecto visual Porque si se ve como lo que nos prometieron, o sea realmente en gráficos ultra se ve hermoso Y también cabe destacar que este juego también tiene un sistema de animaciones hecho con gente real Todo esto lo enseñaron en su canal oficial de YouTube, como está el proceso de creación de animaciones, modelos, etc Entonces le metieron mucha calidad, en el aspecto visual 10 de 10 Y de hecho otro punto positivo y bastante fuerte de este juego es la historia Ya que trata mucho con todo este tema de los multiversos que ahorita está muy de moda con Loki, con Spider-Man Entonces también ya este juego entra en todo este mundillo de los multiversos Acá es un poco diferente ya que acá es una convergencia como que de varias tierras Y acá pues Vision se sacrifica para ser el primer motor de convergencia Entonces luego luego es lo primero que van a ver cuando comienza en el juego la primera cinemática De hecho no es como que un spoiler, o sea lo van a ver luego luego que entren Entonces no es un spoiler toda la historia en general, solamente esa parte que es como que el contexto principal Ya que acá pues nos vamos a poder encontrar con diferentes personajes de otros multiversos O sea por ejemplo un Spider-Man donde tal vez Gwen no murió Un Spider-Man donde tal vez él se hizo malo Y también en el caso de Capitán América tiene diferentes versiones Cada personaje va a tener diferentes versiones de diferentes multiversos Y cada una de ellas con diferentes trajes que más adelante vamos a abarcar eso Pero pues el punto es este, que te lo presentan con cinemáticas muy buenas Y dependiendo del personaje que elijas te lo presentan con diferentes perspectivas Ya que cada personaje que elijas te va a mandar a diferentes misiones con diferentes jefes Y diferentes partes de la historia También algo muy importante de esto es que todo se centrará en lo que es la nueva ciudad Stark Que esta es una que construyeron a raíz de todo el caos que hizo por ahí Lo que fue Modok y demás Y de hecho todo esto es parte de un grupo que se llama Omega Flight Vamos a tener que defender a la tierra primaria de todos los villanos de los más multiversos Que están llegando a atacarla También pues se supone que acá lo que tenemos que evitar es que todo se colapse entre sí Es como que la primicia principal de este juego Pero pues el hecho de que tenga multiversos te presenta también historias alternativas Que tal vez no conocías de algunos héroes Y eso como que abre las posibilidades, ¿no? Y otro de los puntos positivos de este juego es la calidad del doblaje de voz Porque incluso tenemos personas famosísimas como Yuri Lovental Que es la voz de Spider-Man en PlayStation 4 La voz de Dainsleaf en Genshin Impact Es una voz increíble Y pues lo consiguieron para que fuera Spider-Man También en este juego se nota especialmente su humor Que le mete en las cinemáticas de él Siempre como con ese sarcasmo que lo caracteriza La neta, el doblaje de voz está increíble No todas las partes tienen doblaje Solamente ciertas cinemáticas Mayormente el juego son diálogos escritos Pero cuando hay doblaje de voz está buenísimo Otro punto muy bueno de este juego es la customización Ya que te va a permitir elegir diferentes personajes al principio Pero aparte con diferentes variantes Y no solamente las diferentes variantes Sino que también ya que lo elijas Te vas a poder estar equipando en un futuro Diferentes accesorios, trajes, por ejemplo, máscaras, etc Y algunos de estos te van a estar mejorando tus stats No todos, vamos a hablar de eso un poquito más adelante Estos van a poder conseguir haciendo misiones en la historia Farmeando, algunos comprándolos con dinero real Y lo chido es que no vas a tener que estar atado a un solo traje Sino que vas a poder combinar elementos de diferentes trajes Si te gusta la máscara de uno, etc Vas a poder como que combinar, ¿no? Entonces eso como que es un punto muy fuerte Creo que lo que más caracteriza a este juego Lo diferencia de otros Ya que acá te permite hacer Pues básicamente el personaje que tú quieras por pieza, ¿no? Y precisamente hablando de personajes Han comentado que van a estar saliendo más personajes En futuras actualizaciones Imagino que lo van a estar manejando Como juegos gacha típicos como Genshin Que cada cierta parche van a estar agregando Uno o dos personajes Y van a ser como que la característica principal de la actualización Y también de estos personajes Vas a poder equipar diferentes accesorios Aparte los cosméticos y los trajes Otros accesorios que van a permitirte A aumentar tus ataques, tus habilidades Lo que son también los diferentes combos que puedes hacer Lo vas a poder estar mejorando como si fuera un RPG Y acá también te vas a poder estar mejorando Ataque, defensa, etc Como cualquier típico RPG que te agregas armaduras o accesorios Acá lo mismo, pero son como unos pequeños tarjetitas Que te van a permitir mejorar a tu personaje Entre más vas avanzando Y otro punto positivo de Marvel Future Revolution Son los modos de juego Porque tiene pues varias cositas que se puede estar haciendo No solamente la historia Que es como que lo principal Tiene el modo historia Tiene el modo batalla relámpago En el cual vas a tener que estar jugando Con un equipo de A4 Contra los villanos más icónicos de Marvel Al igual que también lo que es el modo operaciones especiales Que será básicamente como si fuera raids Modo asalto Que es muy similar también Al modo operaciones especiales Y lo que es Guerra Omega Que este creo que es mi favorito Porque te va a estar permitiendo Hacer batallas de 9 contra 9 Y en cuanto al modo Omega En la beta era 9 contra 9 Pero se supone que en la versión final Van a ser 10 contra 10 Y en la beta se podía jugar esto Nada más dos veces al día Y acá también hay muy buenas recompensas Pero por lo mismo que son muy buenas recompensas Pues no se puede estar farmeando todo el día Entonces nada más dos veces Y se resetea pues cada 12 horas Para poder estar entrando por acá Y eso O sea acá depende mucho del equipo que te toque Como en todo juego multijugador Porque tuve partidas donde de repente Me tocaba con gente que no hacía nada O se quedaba FK Y pues obviamente perdemos la partida Entonces si aquí depende mucho Lo ideal es que te organizes con amigos Porque ir así con randoms Como que no es muy buena idea Y acá se pone intenso O sea se hace un combate increíble El que haga más kills en cierto tiempo Gana la partida Y contamos con lo que es el modo más polémico Hasta ahorita Que es el modo duelo dimensional Porque pues acá es un PVP Uno contra uno Y acá pues si es como que Donde ya la gente se pone todavía más tryhard Y pues bueno gente Ahí tuvieron lo que fueron los puntos buenos De este juego Ahora vamos a hablar de lo malo Que acá puede ser subjetivo Puede ser malo para algunos Depende de tus gustos Depende como pues te guste jugar a ti ¿No? Porque pues vamos a comenzar Con el punto número uno Que pues puede que no les guste Y es el exceso de cinemáticas Que también vi que fue una queja Bastante común En lo que fue En los comentarios de mi video De hecho decían Oye casi todo el juego Parece una gran cinemática Y sí y no O sea al inicio Si son muchas cinemáticas Porque te están presentando la historia Pero cuando vas avanzando Más adelante Ya no hay tantas Ya es más como que hacer misiones normales Pero si de repente Llega a haber cinemáticas épicas Cuando te presentan un jefe Una transformación Algo épico La neta yo no me quejo tanto Porque igual las puedes saltar Y aparte pues Te presentan bien la historia Y de una manera bastante atractiva Yo siento como que Es como que estamos dentro De una película Pero igual que aquí en este punto Si es un punto Que mucha gente no le gustó Pero igual lo quería mencionar Otro punto malo Que mucha gente no le ha gustado Tampoco es El tema de el automático Así es El juego tiene automático Como los típicos MMORPGs de Android Ya que a cierto nivel Simplemente dejas el botón automático Y tu personaje empieza a pelear A matar jefes Sin que tú hagas absolutamente nada Esto pues la gente que juega en Android Ya sabrá que es bastante común En muchos juegos Pero si es un punto Que muchos le han criticado hasta ahorita Aunque en mi caso Que soy una persona bastante ocupada Esta opción me sirve mucho Porque lo puedo dejar ahí en automático Farmeando Haciendo misiones En lo que pues yo no sé Tal vez lavo los trastes O estoy haciendo algo importante O editando un video De repente esta opción te ayuda Pues sí a seguir avanzando Sin tener que estar 100% ahí en tu celular Pero si es un punto Que a mucha gente no le gusta También quería mencionarlo por acá En los puntos malos Y otro punto negativo Que la neta sí he visto Que ha causado mucho revuelo Por ahí en los foros del juego Especialmente porque pues En la beta sí hubo Una gran cantidad de gente Testeándolo Y participando en lo que son los foros Ya que acá pues Como lo mencionaba Ciertos trajes que puedes conseguir Algunos tienen ventajas Y no todos O son obligatoriamente Que los pagues Los puedes también conseguir farmeando Pero si hay gente Que fácilmente pues Paga por todos los trajes chidos Pues probablemente Tenga ciertas ventajas En el PvP No me ha tocado ver eso También depende mucho De las habilidades que tengas Pero sí De repente El PvP se puede ver afectado Por la gente Que de repente Pues sí compre trajes chidos Y haga más daño O lo que sea Entonces ahí Mucha gente empezó A considerarlo en los foros Como pay to win Yo personalmente Pues no sé Porque pues Es como el caso De Clash Royale O sea Todos pueden conseguir las cosas Pero quien pague Pues lo consigue más rápido Yo lo consideraría Como pay to fast Tal vez no O sea Pagas para conseguir Los trajes chidos más rápido Así que sí Técnicamente es una desventaja Bastante grande Y pues No me ha tocado ver ahorita Porque en la beta No hubo mucha gente Como que pagara ni nada Pero esto se va a empezar A notar ahorita En la versión final Si es que la gente Pues empieza a tener Como que más ventajas Y esto probablemente Este tema Se dé más a futuro Y a continuación Con el siguiente punto negativo Que la neta A mí sí no me gustó mucho Fue algo que pues Nos habían prometido En los trailers En su página En todas partes Te lo vendían Como un juego Mundo abierto Masivo Donde vas a poder Estar explorando Todas las ciudades Y demás Y nosotros Como que nos fuimos Con la idea De que esto iba a ser Algo como un Genshin Impact Como un GTA Como un Zelda Brother of the Wild Básicamente algo Que te permita Explorar por todas partes Libremente Como un típico Mundo abierto Pero no Acá hay zonas grandes Hay lobbies Pero generalmente Los combates Y todo esto Son en zonas cerradas O sea son como pasillitos Y en general No se siente como tan Mundo abierto O sea si hay zonas Como les decía Como ciertos lobbies Ciertas ciudades Que son más o menos grandes Pero realmente No es un mundo Completamente abierto Y de hecho Para ir de zona a zona Hay pantallas de carga Entonces no es realmente Como que tú puedes ir De lugar a lugar Libremente Ni nada O sea todo como que está Limitado por Por como jaulitas Por así decirlo Entonces como que es un punto Que pues sí Tiene ahí a considerar igual Aunque esto no lo demerita Sigue siendo un juego buenísimo Pero sí yo esperaba Como que más libertad Al explorar Pero bueno gente Continuando con lo que es El siguiente punto negativo Y este sí lo sufrí bastante Ya cuando empiezas a avanzar Un poquito después De la primera parte De la historia La historia O más bien las misiones Se vuelven bastante repetitivas Que ve para acá Que ve para allá Mucho texto Y en general pues Vence como 80 enemigos De estos Vence como 80 enemigos De estos Es más como Como les decía Como un MMORPG De Android Donde ya simplemente Lo dejas en automático Y que tu personaje Pues haga la matazón Y tú te pones ahí A comer Te pones a rascarte el ombligo No sé lo que quieras hacer Pero el punto es que sí De repente como que Ciertas misiones ya secundarias Se vuelven bastante Tediosas Y repetitivas Algunas incluso muy largas De que te encargan De matar un montón de enemigos Para ciertas cosas Y es como que Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero pues fuera de eso Es un juego bastante bueno Las animaciones y el combate Están increíbles Entonces de repente Y como que igual Aunque sea tedioso Pues te echas un taco de ojo Con los ataques Y lo que son Los mapas en general Todo está muy bonito de ver Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Quiero que me dejen En los comentarios Que opinan del juego Si es que están viendo esto Mañana que ya habrá Si ya lo jugaron Quiero que me dejen En los comentarios Que tal les pareció Quiero que me dejen Sus reseñas por ahí Para que las más personas Pues compartan sus opiniones Y también entre ustedes Pues se ayuden Se agreguen Etcétera Y si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Y también seguirme En mi Twitter por ahí Porque pues de repente Ando platicando con ustedes Por ahí les aviso Cuando subo videos Ya que YouTube Siguiente video Si se cuiden Y bye